Música 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 Como si contigo siempre estoy En uglyfreeza Flueses de la oscuridad Ves mi luz Tú mi fuerza Tú mi todo Tú mi vida Mi tesoro Porque sigo No me siento que estoy solo contigo No tengo tiempo cuando estoy contigo Yo me alimentara, debería solo contigo Yo me siento que estoy solo contigo No tengo tiempo cuando estoy contigo No me siento que estoy solo contigo Te quiero, amor Te quiero, pero Te quiero, pero Te quiero para que te digas de mi amor Porque contigo Yo no te quisiera ser la otra Yo te pido que no haya sido contigo No hay que ver Yo no te pido que no haya sido contigo No hay que ver Yo no te pido que no haya sido contigo Yo te pido que no haya sido contigo Yo no te pido que no haya sido contigo Porque es contigo Gracias